4, 7, 4, 9, 5, 4, 9, 3, 4 Tú eres donde puedo refugiarme, mi lugar de fortaleza Y a la vez puedes llegar a ser debilidad en su pureza Se arma y se desarma entre tus brazos, mi corazón hecho pedazos Tomas mi alegría y mi tristeza como tu rompecabezas Y solo soy para ti, ese beso olvidado Un recuerdo empolvado, un mensaje borrado Tu juguete ya guardado he dado, tanto y nada ha cambiado Tanto y nada cambió, fue el amor de tu vida y ahora soy Una llamada perdida Siento que pa' ti no valgo nada y que el tiempo se me acaba Cada vez me siento más vacío, escapando del olvido No quiero que me olvides Haces y deshaces nuestra historia como un cuento sin memoria Vuelves a agradarme con tus labios y otra vez me queda claro Que solo soy para ti, ese beso olvidado Un recuerdo empolvado, un mensaje borrado Tu juguete ya guardado he dado, tanto y nada ha cambiado Tanto y nada ha cambiado, fue el amor de tu vida y ahora soy Una llamada perdida Una llamada perdida Un recuerdo empolvado, tu juguete ya guardado he dado, tanto y nada ha cambiado Tu juguete ya guardado he dado, tanto y nada ha cambiado, tanto y nada ha cambiado Fue el amor de tu vida y ahora soy Una llamada perdida